Hola, buenos días, ¿cómo amanecieron? Y estamos en este lugar que es una dulcería Hacen como que dulces de leche y todos esos Y a mi esposo le encantan, así que vamos a ver qué tal están No creo hacer nada el día de ahora, pero donde vaya, las llenas La dulcería, vean todos los dulces que hay Y yo me quiero poner a dieta y no puedo A mi esposo le encantan estos que tienen cajetita Que son como obleas, les súper, súper encantan Ay, me encantan estos chicles que se llaman búbalo Y estos que son los como dulcecitos de leche ¿Quién se acuerda de estas paletas que cuando yo estaba chica Se llamaban cachetadas y me súper, súper encantan Ay, les digo que con este señor mío que me cargó, no me deja Y venimos a este restaurante que se llama BJ's Y vean la vista que hay desde aquí Y nos vamos a tomar una cervecita porque está bien caliente No crean que hacemos esto todos los días, eh, nada más ahí debe ser igual Así que vámonos Ah, el fantasma Y así es como se ve el restaurante Este lo tienen allá también en Dallas Y me gusta, nada más que el servicio en Dallas es horrible Vean este cupcake que son de puras hojitas Y vean, es una manzana Y ya llegamos a este lugar que se llama La Morenita Y es un lugar mexicano Venimos aquí porque, pues ya sabes que no pueden comer No podemos comer carne el día de ahora Y dicen que los taquitos de papa y las enchiladas de queso saben rico Se ve como que muy sencillito el lugar Pero vamos a ver qué tal está Vean mi cóctel que me compré Que me ordené, mi esposo, enchiladitas, mi sugrita Taquitos de papita y taquitos de papita Y miren mis sopapillas Se ven deliciosas Y estas son con canelita y estas son sin canela Yo creo que aquí voy a despedir este vlog Yo sé que no hice muchas cosas del día de ahora Pero se van los días de volada Ya mañana es sábado Nos pensábamos regresar mañana Pero nos vamos a ir hasta el lunes en la mañana Ya extraño mucho a mis perritos Como no tienen una idea Y ahorita traigo un dolor de estómago No como de esos de que córrele y ahí te voy, no Pero así dolor, dolor Y discúlpenme que siempre me ven con la misma playera Traje dos nada más Y la otra es de manga larga Y no me la pongo porque hace un calorón aquí En este cuadrito porque está muy chiquito Y como que el aire no avienta Me estoy asando así que es la única que me van a ver Y les iba a enseñar como me quemé No sé si alcancen a ver Y me está ardiendo el hombro y el cuello Porque el cuello lo traigo súper súper quemado No, no se alcanza a ver Y es de esas veces que hasta la ropa te lastima Pero bueno, por sonza y no ponerme protector Así que les mando un fuerte fuerte abrazote Y nuevamente disculpas de que no he podido contestar sus comentarios De verdad prometo hacerlo en cuanto llegue Digo, no, yo sé que no voy a contestar todos Pero voy a tratar Y de ahí en adelante ya contesto todos los que me manden Y ya cuando me vaya a México Pues otra vez voy a parar un poquito Porque de verdad, o sea Se juntan las cosas Y no es porque no quiera contestarlos Porque sí estoy leyendo todos los comentarios Pero bueno, ya Nos vemos para el vlog de mañana Si así Diosito nos los permite Ya ni puedo hablar Les mando un fuerte fuerte abrazo Y muchas bendiciones Bye Y ya estamos aquí en estos chicos tacos Pero son diferentes Como que el restaurante está más bonito Pero ya vi la colota Y está enorme Y me voy a pedir tres órdenes Y vean Y vean cómo se ve aquí adentro Son todas nuestras órdenes Y aquí hay más todavía Y todo esto nos vamos Ok, vinimos a esta tienda Que se llama Kmart Que la otra vez encontré buenos especiales Y le digo a mi esposo Vamos un ratito A ver qué encuentro Cuando vinimos la vez pasada Unos vestiditos para Niki Hermosísimos por 10 dólares No, 20 dólares Así que vamos a ver qué encontramos Y ya llegamos a la tienda Y les voy a enseñar cómo se ve De aquí Estas tiendas no las tenemos En Dallas Y así es cómo se ve la tienda Pero no veo nada que me guste Una ropa fea Pero voy a seguir buscando Y estas blusas están en 5.99 Y todas dicen así como que cositas Pero tienen nada más En XL Y tienen todas estas cositas Pero la verdad que no veo nada que me guste Y necesitaba un vestido para mañana La iglesia Y no encuentro nada Y miren aquí ya está el maquillaje Esta marca nunca la había escuchado Que se llama True Metals Y se ven las sombras Súper bonitas Los lápices Estos son como Eyeshadow sticks Vean este color Nada más Tan bonito Es moradito Se ve súper bonito Uh, vean este Que es como color bronce Está precioso Vean esta Ay No sé si le alcanzan a ver Son como con brillitos Ay, se ven chulísimos Y tienen todas estas Este es como que torna sol Chula Y de este lado está Wet the Wild Vean las brochas Vean estas Eyeshadows Vean los colores Tan bonitos Esta me súper encantó Todas se ven chulísimas Y no están caras Estas están en 4.29 Vean el bronce Se parece como a los de Ay, esa marca Physician's Formula No está tan baratita esta Pero no sé qué tal sale Primera vez que veo estos brillos Y según el color Es lo que te hace a tus labios Por ejemplo El blanco es Coconut Oil Lemon Oil Peach Seed Y vienen todas estas cositas Y vean qué bonitas están Esta es Raspberry Y dice que es Raspberry Oil Tiene vitamina A Vitamina E Y te los deja súper bonitos La primera vez que escucho de esto Todo esto es Milani Pero pues eso lo puedo encontrar allá Tienen Jordana Vean estos de Jordana Se ven interesantes Vean las sombras Están chulas Ay, esta está chulísima Y este verde Estos dicen que salen buenos Y nunca los he probado Este lip balm Qué hermoso está Oh, tienen de A ver, déjen ver los otros Vean, tienen este de elefantito Y creo que me gustó más que este Y también tienen uno de pingüinito Pero creo que me voy a llevar este Y encontré un dólar Que te quitan Vean, sí lo compré Pero lo compré de un elefantito Y compré estos dos Que son Sombras Pero de líquidas Y son de Jordana Y estaban en especial Por uno ¿Uno qué? Uno veinticuatro Así que fue todo lo que compré Ahorita voy a ir a Marshall's Porque necesito ese vestido Y no lo encuentro Vean esta cosmetiquera Que me acabo de encontrar Me gustó muchísimo Por ahorita que me voy a México Pero ya tengo muchísimas Y había otra que me gustó Pero ya no Yo creo que ya se la llevaron Era más chiquitita No, era esta Vean qué bonita se ve En este Marshall's Tienen un montonal de cosas Pero casi no tienen maquillaje Eso sí no Esta otra también me la encontré Y se ve chulísima Es como que tiene brillitos Vean lo que me acabo de encontrar Algo de NARS Pero no sé ni qué sea Y esto es todo lo que tienen De maquillaje Pero la verdad no tienen Me gustó este espejito Vean qué bonito está Y tienen este otro Y me gustó Este que es como para las cejas Pero no lo puedo destapar Para ver si me quedan los colores Pero el empaque está chulísimo Así que vamos a ver Vean esta silla Que me acabo de encontrar Es toda peludita Están 100 dólares Si ven qué bonita se ve Y estamos aquí en la casa Ya me quedé contestando Algunos de sus mensajitos Y otra vez Mis cejas se me están Despintando todas Por eso quiero hacérmela Esa micro pigmentación Pero no sé Y yo creo que ya no vamos a hacer nada Porque mi esposo quiere disfrutar A sus papás Al máximo Ya que mañana es domingo Y el lunes tempranito Nos regresamos Así que estamos viendo películas Y pues ahí tomándonos Un whisky Así que yo creo que es todo Lo que vamos a hacer Por eso los estoy juntando Los videos Para que no sean así Como que muy chiquititos Ya que no he podido Así como que hacerlo Desplayarme Pero ya en México Ahí sí les voy a dar Contenido Porque ahí sí no me da pena Con mi familia Con mi familia Aunque no quieran salir Les voy a hacer Como que de repente Los voy a sacar Pero sé que no son así A ellos sí les gusta salir En la cámara Eso espero Así que aquí me voy a despedir Y si tengo algo más interesante Que decirles o hacer Me veo bien amarilla Pues ya Se los enseño Pero si no Les mando un besotototot Con mucho amor Y mucho cariño Y los extraño mucho Discúlpenme que no he podido Poner al día Con sus comentarios Pero lo voy a hacer Así que un besotote Y el chicle Hasta luego Un besotote